Hoy, más que nunca, debemos recordar que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo Da Vinci. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputados, compañeras diputadas, al pueblo de México, al sector hidráulico de la Nación, al Estado de los Tres Ríos, la iniciativa que hoy me permito someter a la amable consideración de ustedes, propone una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos y deje de ser una comisión con agua. La iniciativa expone que de cara al aspecto demográfico y demanda exponencial que se tendrá del recurso hídrico en los años inmediatos, los retos del sector público en esta materia serán de enorme dimensión, toda vez que la disponibilidad media per cápita de agua se ha visto reducida de forma sensible al ocurrir ya colapsos en cuanto a la captación, suministro y saneamiento del vital líquido. Incluso el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el agua, gracias a su valor económico, ambiental, social, requiere ser gestionada al amparo de un marco institucional robustecido. Cobra validez así la propuesta de que en el país sea creada nuevamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos como ente de la Administración Pública Federal que con la calidad de ese rango dará desde la visión de un mando institucional único la importancia estratégica que para el desarrollo nacional representa el asunto del agua en todas sus vertientes. Con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se dejaría de lado una visión meramente administrativa del sector para otorgar a la nueva dependencia mayores facultades que permitan la recuperación y aplicación de una efectiva política en la materia más aún cuando en el país la disponibilidad del recurso presenta una desigual distribución regional y estacional. no se aprecia el valor del agua hasta que el pozo se seca proverbio inglés. Por eso la atención de los asuntos en materia de recursos hídricos desde la esfera de una Secretaría de Estado articularía la política gubernamental y la participación de la sociedad civil en el manejo racional del agua en los ámbitos agrícola pecuario, acuícola, industrial y desde luego el doméstico. La Agenda de México en materia de recursos hídricos es enorme más ahora que los tiempos demandan medidas urgentes para la gestión integral del agua en un proceso que asegure el suministro sustentabilidad y saneamiento del recurso para la atención de las necesidades de la población presente y futura. En razón de los motivos enunciados la presente iniciativa propone reformar los artículos 26 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos así como adicionar un artículo 32-ter a este ordenamiento para perceptuar las facultades que le serán otorgadas a la nueva dependencia para el cumplimiento de su misión. Salva el agua y ella te salvará a ti no a la Conagua sí a la Secretaría de Recursos Hidráulicos gracias por su atención y apoyo a la presente propuesta juntos haremos historia es cuanto